¿Qué tal maestros y maestras, docentes en formación? Bienvenidos aquí a su canal de Pedagogía Contigo. Mi nombre es Tania Cabrera y a lo largo de todos estos días de agosto estaremos revisando la fase intensiva de su consejo técnico escolar, para lo cual vamos a estar abordando la guía de estudio de educación preescolar, primaria y secundaria de este próximo ciclo escolar 2021-2022. Es muy importante que podamos abordarla a plenitud. Siempre te he aconsejado primero leerla desde tu punto de vista, abordarlo primero tú, porque definitivamente las apreciaciones puedan ser distintas a lo que pueda yo estar analizando en los presentes videos. Pero esto no implica también que puedas escucharme qué hay detrás de esta guía y qué es lo que viene para prepararse todos los docentes de México de acuerdo a las estructuras y a estas cinco sesiones de la fase intensiva. ¿Qué se espera? Un trabajo muy arduo, continuo y bastante peculiar porque esta vez están anunciando a nuestras autoridades un retorno decisivo a la apertura de las escuelas en México. Y aunque no estoy de acuerdo en ello, bueno, la idea sería encontrar las mejores herramientas que te permitan protegerte a ti y a tus alumnos. Así es que me verás estudiar a lo largo de una serie de videos expuestos en lo que es la lista de reproducción especial para el estudio del Consejo Técnico Escolar en su fase intensiva. ¡Comenzamos! Muy bien, como podemos observar, pues está ahí la estructura de todos aquellos funcionarios de la Secretaría de Educación Pública y viene con un índice de aproximadamente más de 60 páginas. Por lo tanto, sí tenemos que leer y si en estos momentos estás descansando o en vacaciones, bueno, en cierta manera te invito a que lo más pronto posible puedas reanudar nuevamente tu trabajo de anticipar la lectura de esta guía debido a que vienen muchas estructuras por organizar nuevamente. Viene con el área de presentación y agenda de trabajo y sus cinco sesiones. En este video solo estaremos abordando la presentación y la agenda de trabajo, porque posteriormente estaré explicando las sesiones. Así es que vamos con la presentación. En sí, podemos detectar que nos están diciendo, nos están promoviendo a la reflexión de que toda esta guía de fase intensiva tiene el propósito de que los colectivos docentes organizan las actividades de la escuela para elaborar su programa escolar de mejora continua por sus siglas PMC y al mismo tiempo organizar la reapertura con la seguridad descriptiva por parte de la Secretaría de Salud en el próximo retorno del ciclo escolar 2021-2022. Posteriormente vamos a promover la toma de decisiones colectivas con los principios de la nueva escuela mexicana. ¿Cuáles son? Inclusión, equidad, excelencia y participación. Recuerda que son los principios de la nueva escuela mexicana, porque luego es pregunta de examen, ¿verdad? Muy bien, esto, bueno, se proponen con actividades que fuesen en forma de realizarse presencialmente, pero solo en aquellas entidades donde el semáforo de riesgo epidémico se encuentre en color verde. Repetimos, solo y solo si se encuentra en color verde podrá realizarse esta actividad de forma presencial, donde la mayoría de las actividades están siendo descritas así, pero definitivamente si esto no está llegando a tu estado y por seguridad puedas realizarlo de manera virtual o en línea, sería lo mejor que te puedo recomendar y estarás escuchando algunas alternativas de recomendación para hacerlo virtual en nuestros diseños de pedagogía contigo. Se recomienda revisar previamente la guía y que realicen las actividades individuales o en equipo los maestros. No puedes llegar a tu consejo técnico y querer revisar todo en ese momento sin traer los materiales, sin traer en tu mente el propósito de las sesiones o revisar tus fichas descriptivas de los alumnos en el ciclo anterior, porque estarías debilitado en las herramientas a lo que vamos a utilizar en esas sesiones y el tiempo se acumularía. Así es que siempre recomiendo que revises tu guía previamente y escuches los materiales que te proponemos aquí al interior del canal. En la sesión 1 va a estar orientada a iniciar un proceso de diagnóstico integral, pero aquí vamos a utilizar los 8 ámbitos de tu programa escolar de mejora continua. Estaremos viendo sus definiciones, orientaciones y estos ámbitos para que puedas diseñar un diagnóstico integral. En la sesión 2 vas a revisar las condiciones de tu escuela considerando limpieza, higiene y salud necesarias para reducir el riesgo de propagación de este lamentable virus, ¿verdad? Pero también deben enlazarse en cierta medida con los objetivos, metas y acciones que están relacionados en tu PMC, Programa Escolar de Mejora Continua. En la sesión 3 va a estar orientada la reflexión hacia rescatar o recuperar los aprendizajes fundamentales para que puedas realizar también la valoración diagnóstica de las y los estudiantes. Mientras que en la sesión 4 vas a lograr hacer el plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación, lo cual pues es un diseño que también recuperó los aprendizajes fundamentales y que a lo largo de más de un mes entre agosto y septiembre debe realizar este plan de atención extraordinario en recuperación, para lo cual también te vamos a estar proponiendo materiales. Finalmente en la sesión 5 vas ya a determinar con mayor claridad los objetivos, metas y las primeras acciones de tu PMC del 2020, del 2021, porque en este caso aquí hay un pequeño error en el ciclo escolar 2022, 2021-2022, pero que se va a estar concluyendo en tu primera sesión ordinaria. Entonces no te asustes. Esto que vamos a realizar en la fase intensiva pues serán los primeros esbozos para que después con mayor calidad ya en la primera sesión ordinaria, ahí puedas documentarlo y reactivarlo y ordenarlo mejor. Así es que recuerda que esta guía es una propuesta, ya no lo advierten las autoridades, es un documento flexible, pero también es simplemente una forma de orientar hacia la reflexión y concretar propuestas de diálogo. No funciona como un instrumento de control administrativo, pero sí te quiero recomendar que la mayor parte de propuestas, acuerdos, resultados o diagnósticos comiences a hacerlos en electrónico para que en un documento digital o en un diseño Word puedan recuperar todo con mayor facilidad y concretar al final un trabajo mejor estructurado que estaremos también revisándolo a lo largo del canal, sobre todo por la redacción, diseños y formas de investigación. La agenda de trabajo está propuesta o dividida para las cinco sesiones, con un tiempo aproximadamente de cuatro horas, pero la duración te recomienda que dependas sobre todo de la modalidad o de tu nivel educativo donde trabajas. En la sesión uno recuerda que se titula el programa escolar de mejora continua, un instrumento para la acción y estaremos viendo propósito, los materiales y los productos. Vamos a atender el video con el mensaje de la Secretaría de Educación Pública que recuerda que en la víspera del inicio de estos ciclos escolar o bien de la fase intensiva se va a publicar y estaremos también al pendiente en el canal de Pedagogía Contigo. Enseguida el diagnóstico integral comenzará en esta sesión número uno. En la sesión número dos, preparar la escuela para cuidar de ti, vas a hablar sobre las nueve intervenciones que vienen en tu guía de orientación para la apertura segura de las escuelas, documento que también estaré revisando al interior de las sesiones. Así es como vas a preparar la escuela y te haré algunas recomendaciones. Sesión tres, ¿qué deben aprender nuestros alumnos y alumnas y la selección de aprendizajes fundamentales? Bueno, estaría revisando con tus programas de estudio, ya sea de 2011 o 2017, todos aquellos aprendizajes fundamentales que en realidad necesite dominar el alumno para comprender los que vienen en su nuevo ciclo escolar. Así también te resultará apropiado el diseño de la valoración diagnóstica. En la sesión número cuatro, vamos a hablar del plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación y aquí es donde vamos a elaborar el plan de atención con una duración de aproximadamente un mes. Iniciarías con la primera semana o bien recuerda en un acuerdo en colectivo de docentes puedan recapitular cada cuándo se debe entregar este plan de atención. En la sesión cinco, ¿qué vamos a mejorar y cuáles serán nuestras prioridades y objetivos y metas? Estarán ya tomando las decisiones correctas para formar objetivos y metas de tu PMC 2021-2022. Aquí sí viene en lo correcto, pero recuerda sobre todo cómo definir objetivos y qué son las metas, porque ambos constructos se redactan de manera diferente. Sería todo por el momento y te veo en el próximo video para que abordemos la sesión uno desde manera objetiva con el uso de tu guía de estudio de fase intensiva. Nos vemos. ¡Hasta pronto! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!